Es de Hufflepuff y me lo dijo él Hola, somos 24 vlogs y tengo los cachos puestos Hoy vamos a hacer un challenge que he visto hacer a Cajuna Games Que es un canal que he sido de hace poco, es Canario, el chico es muy majete y tal Nos ha ayudado con el... ¿Cómo se llama el juego? WIC Nos ha ayudado bastante ¿En qué consiste el challenge? Si cantas y bailas y o bailas, pierdes ¿Qué quiere decir? Vamos a tener música Es un vídeo con canciones, supongo, nos hemos visto para no prepararnos Y nada, no podemos mover la cabeza, cantar, susurrar No podemos ni movernos Pues vamos contando las veces que fallamos y eso Tenemos tres oportunidades cada uno ¿Tres cada uno? Tres cada uno Y el que pierda, le ponemos un tuit al otro Y estamos en hora crítica porque son las 10 y 20, las 11 y 20 Y hasta ahora está todo Dios Venga, vamos Una, dos y tres Game face Parece una chorrada, pero... Uff, no, por favor Tío, me tengo que concentrar en no moverme, ¿sabes? ¿Para que sí? Me estoy poniendo nerviosa y todo FIFA la noche FIFA los DJs I couldn't believe that I was living So I call my friend Johnny And I said to win it to win Johnny, la gente está muy loca What the fuck Oh, tío, la cabeza, necesito como un slant Oh, tío Tío, ese baile es que me encanta Además es que me acuerdo de esta vez que estaba con mis amigos Estaba de ahí en plan a tope Y no puedo hacer nada Ah, bueno, a mí es la otra parte la que sí que... Esta no sé cuál es Esta no sé cuál es Hay muchas canciones que no sé ni qué son Porque como yo no escucho esta música Ay, ya está así Es que es el pum 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 pum, ¿sabes lo que...? Esta señora para tener 60 años o lo que tenga Bueno, a ver Vamos a empate Es que más machacios solo O sea, me he dado cuenta porque lo he hablado Y yo estoy como... ¡Mierda! ¡A la puta! Ah, no sé Esta sí la conozco Buah, esta canción la escuchaba mi hermana, chaval Tú también Que yo no escuchaba la discoteca No te oigo La escuchaba en la discoteca No se va a dar ¿Verdad? 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 Es que esta música me gustaba cuando era muy buena ¡Suscríbete! La canción no la conozco. ¡Joder! ¡Vaya pinta rama de plan...! Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran? Te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran A ti te gustan las chapas que vibran No, 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 al coco, no, al coco, no ¿Qué es esto, tío? What the fuck ¿Ya? Ah, pues Bueno, pues ha sido al principio 2 a 1, he ganado No, 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 pero no he perdido Teníamos 3 intentos, perdona ¿Has perdido contra mí? No No, había que perder Claro, has perdido contra mí No sé qué poner Pues sí Venga, piensa rápido, ya está, tienes un minuto Tere no sabe qué tuit ponerme Sí, no sé qué tuit ponerle, entonces Bueno, perdona No, ya está ¿Qué estás poniendo? ¿Sabes que lo voy leyendo? Uy, espérate ¿Qué has puesto? A ver qué pones, eh Buah, esta tiene más peligro Venga, enséñaselo primero a la gente que nos sigue Venga, tuitéalo y después lo enseñas No se puede borrar En 24 horas No, tienen que ser dos días Tiene que ser mínimo hasta el viernes Vale Vale, es este Lo acabo de tuitear Lo acabo de tuitear Léelo y después lo enseñas Vaya fruta mierda son los Hufflepuff Veréis el viernes en animales fantásticos con el hashtag Va a ser el despiporre de los posers Asco de Hufflepuff Pues ayer casi lo mismo Sí Pero como no me lees mis tweets Y el tweet también se lo dedico a Natalia Que es mi Hufflepuff favorita Bueno, pues ya está Pues nada, chicos Os dejamos abajo el link al vídeo De si cantas o bailas, pierdes Para que lo hagáis vosotros Y retamos a alguien a hacerlo Vale ¿A quién retamos? A mí Yo voy a retar a Danios Gameplays Y ya está Y ya está Porque son los únicos que hacen las cosas a las que retamos Así que están aquí en nuestro cocoro En el cocoro Venid a Madrid y hacemos un vídeo juntos Ay, sí, porfa Estaría muy guay Hacerlo ahí en plan Con maldita Un besín y hasta la próxima Este yo No 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 No